La selección ecuatoriana cuenta con grandes jugadores repartidos en diferentes ligas del mundo, varios de ellos jóvenes promesas que buscan dejar huella en sus respectivos clubes, también jugadores consolidados que se destacan en gran nivel y son referentes en sus equipos. Es por ello que el día de hoy les traigo top 7 jugadores más caros de Ecuador. Número 7. Juan Cazares. El talentoso jugador ecuatoriano es uno de los jugadores más importantes de su club, el Corinthians de Brasil. El jugador tuvo un paso importante por equipos como Independiente del Valle, River Plate y Banfield. En su momento fue referente en el Atlético Mineiro, ahora defiende los colores del Corinthians. Pese a sus destacadas actuaciones en clubes, no ha podido demostrar toda su calidad en la selección, a tal punto de no ser considerado en las últimas convocatorias. Juan Cazares solo disputó 20 partidos con la tri. A sus 28 años, Juan Cazares está valorado en 3.5 millones de euros. Número 6. Gonzalo Plata. La joya ecuatoriana debutó en Independiente del Valle, el gran nivel demostrado en el Sudamericano Sub-20 y su destacada participación en el Mundial de Polonia le valieron para dar el salto al fútbol europeo. Actualmente juega en el Sporting de Lisboa. Sus destacadas actuaciones con la selección en las eliminatorias son muestras del gran potencial que tiene Plata. El jugador es llamado a ser uno de los mejores jugadores de la selección. En la actualidad, no vive un gran momento en su club. El jugador fue relegado al equipo B. Pese a estas circunstancias, el DT Gustavo Alfaro confía en el potencial del jugador. Apenas a sus 20 años, Gonzalo Plata está valorado en 4 millones de euros. Número 5. Felipe Caicedo. El experimentado delantero juega en la Lazio de Italia. En la actualidad, el jugador vive un gran momento en su club, siendo un jugador decisivo a la hora de definir frente al arco. En su momento, sus actuaciones le valieron para despertar el interés de otros equipos de la liga italiana. La Fiorentina y la Juventus se interesaron en Felipao. Sin embargo, la Lazio desea contar con el delantero ecuatoriano por mucho más tiempo. Recordemos que Caicedo ya no forma parte de la selección, pero sin duda fue un referente de la tri. A sus 32 años, Felipe Caicedo está valorado en 5 millones de euros. Número 4. Moisés Caicedo. Es uno de los jugadores ecuatorianos del momento. La perla ecuatoriana realizó una gran temporada con Independiente del Valle, la temporada anterior. Esto le valió para ser tomado en cuenta en la selección ecuatoriana. Se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol en eliminatorias. A inicio de febrero, se oficializó su llegada al Brickton de la Premier League. Sin duda, uno de los jugadores ecuatorianos que más promete. Esperemos que se adapte a su nuevo club y se convierta en ese jugador que todos esperamos. A sus 19 años, Moisés Caicedo está valorado en 5 millones de euros. Número 3. Carlos Grueso. El jugador de 25 años es uno de los más destacados con su club, el Augsburgo de Alemania. Es titular indiscutible en una de las mejores ligas del mundo. Sus grandes actuaciones en el fútbol del viejo continente le aseguraron un lugar en la selección absoluta. Hoy en día es uno de los jugadores ecuatorianos más importantes en su posición. Además, es pisa clave en el esquema del profesor Gustavo Alfaro. Por su juventud, proyección y gran experiencia, el pase de Carlos Grueso está valorado en 6 millones de euros. Número 2. Cristian Ramírez. Es un jugador con gran técnica y desequilibrio, principalmente por la banda izquierda. Debutó en Independiente del Valle. Su gran nivel de juego le permitió jugar en países como Alemania, Hungría. Actualmente juega en el Krasnodar de Rusia. En la selección ecuatoriana, disputó 21 partidos y anotó un gol. A sus 26 años, Cristian Ramírez está valorado en 6.5 millones de euros. Número 1. Pervis Estupiñán. El lateral izquierdo de 23 años es el jugador con mejor presente de la selección ecuatoriana. Su gran participación con el Osasuna en la temporada anterior le permitió que varios clubes importantes del viejo continente muestren interés en él. Finalmente, el jugador fichó por el Villarreal de España. Equipo en el cual realiza grandes actuaciones, siendo uno de sus jugadores más importantes. Por su juventud y gran proyección, Pervis Estupiñán es el jugador ecuatoriano más caro. Su pase está valorado en 12 millones de euros. ¿Qué opinan? ¿Les parecen correctos los valores de cada uno de los jugadores ecuatorianos? Dejen su opinión en los comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo. Espero que les haya gustado. Dejen su like, activen la campanita y suscríbase. Hasta la próxima.